Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a continuar con nuestro episodio de Assassin's Creed II Y estamos en Venecia, empezando las misiones ¿Ustedes cómo se pueden ver? Hay mucho abuso en esta ciudad Y espero que disfrute de su estancia en Venecia Aquí estamos, qué emocionante ¿Quieres entrar? Más tarde Ahora tengo que visitar el Palacio de la Sera para conseguir audiencia con Emil Como quieras Pero si dispones de un rato libre o de otra página del Códice No dudes en visitarme Mi puerta está siempre abierta Ah, qué huevón, lo debería haber abrazado Se me olvidan los botones, ya lo sé, pero se me olvidan ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Sí, hay que cambiar estas dos líneas y después moverlas a la izquierda Entonces tengo dos de vida más Mejor de que me dieron Emilio Barbarico Emilio Barbarico, coloso de la industria veneciana, terror de los bajos fondos Ayudado por su poderosa familia Se hizo amo del comercio Usando estrategias tales como eliminar a sus competidores y presionar al gobierno Financió a la Guardia de Venecia prácticamente él solo Lo que mantuvo las calles limpias y él se libró de pagar impuestos Emilio afirmaba ser partidario de la república Lo malo es que cuando uno controla a la Guardia Elegir gobierno es innecesario Tan inútil como la oposición Ahora soy un hijo de perra, sé la palabra simple en base a mi experimento Bueno, en base a mi conocimiento Vamos a ir a ver ¿Por qué digo que soy un hijo de perra? Porque todo estuvo en esos números ladrones de mierda He encontrado un lugar magnífico para que explores y practiques tus habilidades Santa María de Ifrari Ah, no me van a dejar pasar, seguro Tengo 32.000 y no me quieren dejar pasar No sé por qué la cantidad de oro que está aumentando se está perdiendo Así que probablemente sea mejor ir acá Porque fíjense que ya dos veces me han tirado este mensaje En el episodio anterior y en este Y no veo que suba la cantidad de oro que estoy ganando Así que pareciera que estoy perdiendo Estoy poniendo plata Así que voy a ir de inmediato a buscar mi dinero Y obviamente dejar que siga creciendo mientras que no estoy allá Pero que ella se quede, que la chica se quede con el dinero que yo he puesto en mi bolsillo No me agrada en absoluto Porque se quedó en 32.000 Y ahí seguido Dos veces ya, son 8.000 Son 8.000 cada 20 minutos O sea, he perdido 16.000 prácticamente Por eso Entonces no me conviene 16.000 es demasiada plata Y esto es monte de día O sea, me da la misma pagar 100 Aunque fueran 1.000 igual me da la misma pagar Voy a buscar mi dinero Es súper rápido de viajar Así que no Yo hasta sabía si existe ese sistema Que no me había dado cuenta Yo había estado viajando todo el tiempo caminando Pero pareciera que el máximo Quiero revisar eso El máximo de plata que uno puede guardar son 32.000 En base a lo que igual actualicé Porque en un comienzo eran como 16.000 O algo por el estilo Voy a revisar acá mis finanzas Ella se tuvo que arquear con una guerra Sí, he venido a ver el libro Entonces vamos a ver Vamos a ver De nuevo lo quiero revisar Hola Claudia ¿Has venido a ver el libro? Y son 10.000 Lo máximo dice Usa E para recoger dinero en los inviosos en la ciudad Capacidad máxima del cofre son 43.000 ¿Y por qué? No entiendo No llegó a esa cantidad No llegó a esa cantidad Yo sé que ya lo completé Así que no hay nada que pueda hacer Pero solo quería mirar Tenía salud No sé por qué no daba Parece que 37.000 y 42.000 Son 10.000 Entonces ¿Qué pasaba? Que se perdían 10.000 O sea, perdí 20.000 Cuando he venido a recogerlo Así que cuando esté ya en 30.000 Debería venir ya a recoger esta hueá Porque es mucha pérdida de dinero Ahora voy a venir acá Porque nunca he venido acá Así que vamos a ver Tengo Hay bolsas Hay bolsas Hay mejor de otra cosa Y hay mejor de otra cosa Entonces compré toda esta hueá Y la capacidad La capacidad debería haber aumentado Ahora aquí Son médicos Guajaja 15 hueón 15 Muchísimas hueón Ya prácticamente he completado Todas las mejoras Que he podido tener Botiquín Veneno Ahora el veneno No lo utilizo mucho Y esto de acá No sé qué será Cuadros Y para qué quisiera tener La ciudad No sé Para qué quisiera tener esto Pero bueno La verdad que me sobra el dinero Así que no Mapas del tesoro Tengo mapas del tesoro Los cuadros Ahora supuestamente Valor monetario La ciudad Subió Y acá están Los tesoros Que hay Pero No me interesan Tengo tanto dinero Que la verdad Que no me interesa O sea Ya no No tiene sentido Algunos 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 No tiene sentido Ahora Aquí se abrieron De metal Se abrieron Más cosas Ya no me queda Dinero Porque esto Esto ya lo tengo Y ya lo tengo Esta hueá Te falta dinero Y esta hueá Te falta dinero O sea Ya o sea Todavía me falta plata No es que haya completado Toda la cantidad De plata Que hay Por lo menos De armas No necesito Armas pequeñas Tampoco De municiones La moneda No parece Falsa Bueno Entonces Aumentó El valor De la ciudad Porque compré Y Pero ya Me estoy armando Con casi todo O sea Yo creo Que ya En el próximo Viaje Que haga La plata Ya Va a Creo Que ya va a ser Como lo único Que me va a faltar Comprar A menos que Se amplíe A otro tipo De armadura Mejor Claramente Que la armadura De metal Es la mejor Ahora vale Mucho más Pero amplié Todos mis bolsos Amplié Casi todo Lo posible Lo amplié Ahora Me preocupa Un poco El tema De no poder Ver esa Atalaya O sea Me gustaría Verla En serio Poder subir En ella Pero voy a Esperar Voy a Hacer Esta misión Tengo 9000 De oro Ya Y Tengo que Seguir Esperando Para Conseguir Más Dinero Entonces La misión Aquí Era La de Perdí 20.000 Pero tiene Mucha Tiene Mucha Plata 20.000 Y Mucha Plata Así que Lo único que me Importaba Realmente Matar Esa es la guardia especial de él Y aunque lleguen 15 Estos poderes No me afectan A Tudio San Marcos Estará abarrotada Para ver Como el maestro De la Tudio No van a Defender O sea No van a Defender Está claro Es la guardia De él Que es bastante Grande En comparación A las otras Guardias Que yo Dijo Ahora No van a Lograr ganarme Por ningún lado Ni por donde Lo veas A los Únicos Que le temo Un poco A los Guardias Pero Me da lo mismo Pelear O sea Y es la única forma De entrar Si tú No 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 Ok Ahora Sigue llegando Eso es lo malo Un poco pesado A pesar de todo Y son dos grandes Que molestan Ahora, tengo 15 vidas Esa, 15 pociones Así que, no es poco No es bastante Voy a tomar una La verdad me voy a llenar un poco mi vida Pero, estoy tranquilo por eso No me preocupa Tal vez lo que sí podría hacer es ¿Esto es la de veneno, wey? No es lo que sea Pero la única forma de entrar acá era esa Y me la guardé abajo Y me salía esta Ya peleé con toda esa guardia No me digas que peleé por las huevas Yo creo que me han enseñado Hola Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti Debemos irnos Aún no me has pedido disculpas por atropellarme Ahora Va bien, ¿eh? ¿A dónde? Al agua Eso no es precisar demasiado Yo mataré a cada uno de una forma diferente Voy a maté a cuatro en un tiro ¿Quién se está acercando? Tal vez sea por eso de que no pude No pude subir Porque necesito este Y que me enseñe ese salto grande Están todos muertos, hija Es posible que se estén acercando Ahí está Ahora el ángelón Mejor será que me las apañe sola Pero guasi, te estoy ayudando Me vienen mal Me maté a una mina, güey Yo no entiendo por qué dice eso Ojo, porque fíjense todo lo que le ha ayudado Me parece un poco extraño Ahora, me ha servido muchísimo Tener la plata Porque sin esa plata No hubiera podido comprar Ni mejorar Igual que los coex También me han servido muchísimo Por un tema de vida O sea, la vida es muy importante En estos juegos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios, mi pierna! ¿Puedes andar? ¿Tú qué crees? Que no Me voy a ir nomás Y voy a contratar Y voy a contratar No me importa pagarles Para que ayude ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida Tráela aquí Haremos el resto del viaje En mi barca ¡Cuidado! ¡Marchaos! Yo me encargo Hijo de los guardias ¡Ay, hija mío! ¡Ah! ¡Mátalos, Ezio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡No puedes escapar! ¡Ah! ¡Me caí al agua! ¡Ahí está! ¡Me caí al agua! Resta un poco Pero lo veo lo que veo No te escaparás Están por los tejados. Baja algo, rápido. Qué maravilloso. No tengo nada que necesitar. Ahí está. ¡No escaparás! ¡Sí, eso es! ¡Ahí está! ¡Aparad! ¡Me caí! ¡No escaparás! ¡Nos están disparando! ¿Quién? ¿Quién te está disparando? ¡No lo han hecho nada! ¡No lo han hecho nada! ¡Qué grande! ¡Ah, pues! ¡No doce la... ¡Ah, ah! ¡Ya lo vi! ¡Está aquí! ¡Oye! ¡Va a estar! ¡Está aquí! ¡Resa dos plegaria! ¡Rápido! ¡No le perdones! ¡Está aquí! Si le tiras al agua vas a morir, ahí. ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Sí! Ahora sí... Ahora sí tengo que ir para allá. No lo había visto, no lo había visto, ni siquiera lo vi. ¿Quién podía esconderse de un hombre tan animal? ¡He destilado un elixir que reconstituye a un mori punto ideal para el hígado! No puedo alejarme tanto de ello 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 ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco, primero echaré un vistazo Ha atravesado limpiamente el muslo, menos mal ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieres Sujetadla Lo siento, pícola ¿Qué lo sientes? Fíjate lo en el culo, tus disculpas Busca a Bianca, rápido Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Cuando quite la mano aprieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Porca putana! Trabajas bien bajo presión ¿Qué temperamento tiene? Eso es algo que en ese tiempo en el juego... Trabajas bien bajo presión La mujer no requiere una interacción única entre el culo A pesar de que... Te pondrás bien Lo peor ha pasado Pero era el novado... ¡Espero que coques la peste, bastardo! ¡Tú y la grandísima Troya de tu madre! Gracias Rosa es muy importante para mí Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Edson Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Cuatro mil No soy sutil para nada, mano Ella se pegó un salto increíble, güey Que me llamó mucho la atención, la verdad Ahí se amplió más la vista de la ciudad Raro ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco Toma, pruébalo Un poco amargo para mi gusto Diría que le falta algo No sé ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor Dejemos ya eso ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro Tardaremos en recuperarnos Y sin duda, Emilio aprovechará para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía sobre todo el distrito Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas No, debemos reabastecernos Y trazar planes nuevos No puedo permitirme esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Antes podremos atacar Molto bene, me sede Acepto Sabia decisión Entonces Irán de ladrones de Venecia Si eso Tengo que Prácticamente ayudar a estos tipos Esa es mi misión en este momento Y solamente quiero ver Que tanto hay Así que nada chicos Voy a dejar esto hasta acá Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por favor Compartan el canal Y los veo en el próximo episodio de Haces Incriptor